Sí, no me llama la atención esta denuncia del dirigente radical llamado Federico Haldeman, porque en una discusión que tuvimos, acalorada podemos decir, no gravemente acalorada, no fue una discusión muy grave tampoco, porque hubo personas ahí que dijeron que dejen de discutirse nada más que eso. El día jueves pasado me dejó bien claro de que iba a hacer todo lo imposible para que Carlos Grimes llegue al intendente, que no le importaba si era sucio o limpio, que iba a hacer cualquier cosa para que Carlos Grimes llegue al intendente. Sí quiero dejar claro que jamás le invité a pelear y que jamás lo tomé o lo toqué, y menos sus partes íntimas. Eso es lo que yo quiero decir. Yo solamente le hice una apreciación de lo que había escuchado en su radio, y bueno, y ahí él me contestó de manera muy mala que yo no era quien para decir lo que él tenía que decir en su radio, que él tenía 30 años de periodista. Lo que sí quiero hacer claro es que yo no le invité a pelear, y que jamás lo toqué y menos de sus partes íntimas. Porque él quisiera hacer y ensuciar a cualquier persona con tal de que Carlos Grimes llegue al intendente. Esto no es una persona de la Siamis. No le queda otra que decir el nombre mío. Si hubiera podido hacer la denuncia, lo podría haber dicho el día viernes, y no lo hizo. ¿Cierto? Podría haber dicho Mariano Montedoro el día viernes, y no lo hizo. Y hasta ese día solamente decía una llegada a Brangalos, con el único motivo de ensuciar el nombre del candidato que va a dar 15 puntos arriba en la encuesta. Eso fue que había sido partícipe el día de la fecha de ese, que estaba en la conferencia de la conferencia que se llevó a cabo ahí. Yo estaba parado con la auditoría, estaba lleno, estaba parado entre la puerta y el hall de esa sala. Vi que estaba Mariano y vi que estaba este señor. Estaba discutiendo, pero nada, no vi ninguna agresión física ni nada. Vi que era una discusión, obviamente subía de tono, pero nunca accedí a accionar porque no vi ningún momento de agresión física. Para nada. Sí, si bien no estaba tan cerca de la conversación, pero aprecié la charla. Pero reitero, quiero reiterar, en ningún momento vi agresión física. Yo como integrante del espacio que participo y trabaja vivamente para que Brangal llegue a ser intendente y podamos cambiar la ciudad, entendemos que este hecho no fue ni más ni menos que una discusión acalorada entre dos militantes. Un militante de la Unión Cívica Radical y un militante del Partido Justicial. Y como que se aclaró, recién no existió ningún tipo de contacto físico. Y que por lo tanto es una exageración argumentar que existe un daño a la integridad personal, a la integridad física y sobre todo y también fundamentalmente a la libertad de expresión. Fue un debate, una discusión acalorada, subida de tono, entre dos conocidos militantes de diferentes partidos políticos. Lamentamos, realmente, yo lamento tener que tardar el tiempo, a mi modo de ver, aclarando esta situación porque creo que el individuo se merece otra cosa, el individuo se merece escuchar propuestas, debatir proyectos, debatir propuestas concretas y eso es lo que estamos haciendo. Y hago la siguiente reflexión. Me parece que hay algunos que continúan con la campaña sucia. Este tipo de acciones micrónicas forman parte de esa misma campaña sucia que denunciamos la semana pasada y que ahora muestra una nueva faceta y un nuevo capítulo. Lamentamos lo que están haciendo, nos parece vergonzoso.